De tanto andar por la vida hijo de mi corazón Me están pesando los años y el cuaco se me cansó Tal vez se acerque el momento que habré de decirte adiós Cuando ya no esté contigo quien tus mejillas besó El que a veces te abrazaba y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre el hombre que más te amó Si un día recuerdas al viejo que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso y ya no me encuentro aquí A tu madre pídele uno de tantos que yo le di Hijo, si tú quieres un beso con el amor de tu padre Pídatelos a tu mamita que ella tiene muchos de los que yo le di Mira por donde camina que no resbale tu pie Procura seguir mis pasos donde firme caminé Y evitar tropar con piedras con las que yo tropecé Cuando extrañes a tu padre que al cielo se fue con Dios Si quisieras abrazarlo y demostrarle tu amor Los besos que des a tu hijo allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso y ya no me encuentro aquí A tu madre pídele uno de tantos que yo le di Música